Es tu palabra, don precioso, gran tesoro para mí. Más que riquezas, más que oro, son tus dichos para mí. Tu palabra es firme y cierta, es la base de mi fe. Nada busco en esta tierra, sino tu palabra ser. Nada busco en esta tierra, sino tu palabra ser. Aleluya, aleluya, tu palabra sí, amén. Firme en tu palabra viva, quiero yo permanecer. Siempre a ti, Señor, servirte noche y día con devoción. Y a tus pies, Señor, sentarme como María anhelo yo. Y a tus pies, Señor, sentarme como María anhelo yo. Amén. 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 ¡Gracias!